Subin de TXT realizó una transmisión en vivo a través de Weavers para comunicarse con su base de fans. Durante la transmisión en vivo, se vio a Subin leyendo los comentarios dejados por los fans y respondiéndoles, fue una transmisión en vivo cómoda y tranquila que los MOAs amaron y apreciaron. Sin embargo, hubo un comentario dejado por un espectador que dejó a Subin visiblemente incómodo. Durante la transmisión, el idol dijo, ¿Me estás diciendo que abra más el escote de mi camisa? ¿Cómo puedes decir algo así? Sorprendido de que el fan le estuviera pidiendo a Subin que revelara más piel. El idol pareció reír torpemente, sin embargo, la sonrisa pronto desapareció de su rostro. Muchos de los que vieron la transmisión en vivo dijeron que parecía incómodo con toda la situación. Poco después de que terminara la transmisión en vivo, se compartió el pequeño video. Esto por varias plataformas de redes sociales, lo que rápidamente atrajo a fans quienes criticaron al espectador por pedirle a Subin que hiciera algo revelador. Muchos se entristecieron por cómo su sonrisa desapareció y enfatizaron que los idols también son humanos y no cosas que puedan ser objetivadas. Gracias por ver el video.